Tenemos este vehículo de referencia para ver cuándo un vehículo se encuentra en perfecto estado en su sistema de escape. ¿Por qué sistema de escape? Porque tenemos una mala costumbre de decir, el catalizador está tapado. Cuando puede ser catalizador, un detonador, un flexible, tubería como tal o un silenciador. ¡Démosle! ¡Démosle! Compañeros, este es un vehículo que tiene que estar en perfecto estado. Bienvenidos a Racing Garage. Hola, hola amigos de Racing Garage Automotriz, bienvenidos a su canal de mecánica en El Salvador. El día de ahora, amigos, colegas y entusiastas del motor, tenemos este Hyundai Accent del año 2010 con el código P0420 que habla insuficiencia catalítica. Así que vamos a aprender, el video más que todo es a fundamentar a un video que ya tenemos haciendo pruebas de escape. Voy a dejarles por acá la etiqueta, donde vamos a aprender a verificar cuando un carro está bien del catalizador con la prueba del vacuómetro. Bueno, vamos a retirar, perdón, lo que es el sensor número uno y vamos a ocupar una herramienta que tengo por acá. Compañeros, acá la herramienta que ya en varias ocasiones se la he mostrado. Este era un sensor de oxígeno de los que nos quedan, de los diagnósticos, que se mandó a un torno, vamos a esperar que pase el camión. Que se mandó a un torno, que lo perforaran, le cortaran la cola y le hicieran un nipple, para que él es hueco, en medio no tiene nada, es como un coupling. Se le mandó a cortar la cola y se le adaptó esta boquilla, para que, para poderle poner nuestro vacuómetro, para poderle poner nuestro vacuómetro y poder medir los gases del escape. Aquí tenemos un vacuómetro, herramienta que ya la han visto en otros videos, herramienta la cual la tenemos también disponible para todos los amigos en El Salvador, en nuestra división de Brandon Tools, Equipos y Herramientas. Les dejo debajo del video el link, quiere adquirir uno, tenemos disponibles en todo el territorio de El Salvador. Esta herramienta, que es el vacuómetro, nos va a ayudar a identificar si tenemos un catalizador tapado. ¿Qué hacemos? Ponemos el extensor, ahora coupling, ponemos nuestro vacuómetro y atención, vamos a leer la parte positiva, vamos a medir rebote de gases. Vamos a medir aquí, a ver si podemos enfocar mejor, no nos quiere ayudarle. Pero aquí estamos midiendo PSI, presiones positivas, no estamos midiendo pulgadas de mercurio, como lo han visto que lo ocupamos para saber si un motor está bien. Porque no medimos vacío, medimos presión positiva. Así que, un motor en buen estado, no tiene que pasar de uno en aceleración máxima. Así que, vamos a conectar y vamos a ver con qué nos encontramos, recordando de que este carro tiene un P0420. Atención, no todos los códigos, ni no en todos los vehículos, es el mismo problema que genera el código. Muchas veces puede ser catalizador tapado, puede ser sensores en mal estado, puede ser un flujo de aire en mal estado, un MAP en mal estado, una entrada de aire y demás componentes. Como unos inyectores en mal estado, que nos están inyectando correctamente, que nos pueden generar un P0420. Pero vamos a iniciar con este, porque ya tenemos indicios de que nos está dando problemas y que usted aprenda a saber cuando un carro de verdad está bueno y cuando uno está fuera de los rangos de lo normal. Así que vamos a hacer la prueba, ya les dejé cuando un carro está en buen estado, ahora es cuando no. Tenemos este vehículo de referencia para ver cuando un vehículo se encuentra en perfecto estado en su sistema de escape. ¿Por qué sistema de escape? Porque tenemos una mala costumbre de decir, el catalizador está tapado. Cuando puede ser catalizador, un detonador, un flexible, tubería como tal o un silenciador. Pero este carro lo tenemos en comparación, para ver cuando un sistema está bien, cuando la prueba roja, que un carro se encuentra en perfecto estado. Ya hemos conectado nuestro acople, que ya lo han visto varias veces. Tenemos conectado nuestro vacuómetro y vamos a ver, ¿cuál es la prueba que se hace aquí? Lo que se hace aquí es acelerar a fondo y el carro no tiene que generar más de una PSI. Estamos en la parte interna, el reloj interno, PSI. Entonces, vamos a ponerlo. Voy a enfocar mejor. Y vamos a acelerar a fondo. ¡Démosle! 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 Compañeros, este es un vehículo que tiene que estar en perfecto estado. Por eso es que estamos haciendo la comparación. Siempre es bueno tener parámetros de bueno y malo. Vamos a quitar esto por acá. Compañeros, este es un vehículo que tiene que estar en perfecto estado. Y vamos a darle inición. ¡Encendámoslo! Están viendo, marcha mínima. Conexión al sensor o niple. Y ahora van a acelerar hacia el fondo. Lo vamos a hacer tres veces para que vean qué pasa. Tenemos cinco PSI de presión positiva. ¿Qué significa eso? Que el carro intente evacuar sus gases de escape. Y el catalizador que está ahí abajo, ya está atascado, tapado. Y no deja que los gases se liberen. Haciendo una versión como cuando nosotros queremos eructar y no podemos. Bueno compañeros, vamos a hacer una prueba. Ya perforamos después del catalizador con una broca delgadita. Vamos a poner el vacuómetro. ¿Para qué? Para cerciorarnos que el tapón sea el catalizador. Ya está Kike listo con el vacuómetro. Bueno, vamos a acercarnos y veamos a ver si el tapón es aquí o podría estar más adelante. Bueno compañeros, aquí estamos en la parte de abajo. Mostraré el orificio, Kike. Hemos hecho un orificio con una broquita. Vamos a poner lo que es la boquilla. Después del catalizador ya tenemos nuestro vacuómetro por acá. Recuérdense que no tiene que marcar más de tres PSI. Perdón, un PSI. Encendámoslo. Vamos a ver si enfocamos mejor. Démosle. Démosle. Compañeros, están viendo que la medida es correcta. Lo cual significa y corrobora que el tapón es el catalizador. Entonces, el carro este, antes de seguir, vamos a reemplazar el catalizador. Tenemos que hablar con el cliente. Así que ya tenemos nuestra primera parte. Ahora, con toda seguridad, vamos a retirar el catalizador y, bueno, lo correcto sería reemplazarlo. Vamos a ver si al cliente le pasamos la cotización que nos autoriza, pero vamos a desmontar el catalizador. Bueno, señores, acá estamos ya con el vehículo nuevamente. Ya retiramos lo que es el catalizador. Se los voy a presentar para los que tal vez no han tenido una experiencia con ellos. Este es el famoso catalizador, la parte que sujeta lo que es la culata o cabeza de motor, cabezote en algunas partes de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? La tendencia es que el catalizador venga unido con lo que es el múltiple de admisión. ¿Quién se tapa? Es una parte que va aquí, que no se alcanza a ver. Vamos a conseguir una lámpara y les voy a mostrar. Le hemos conseguido una lámpara, compañeros. Ahí pueden apreciar al fondo el panal, que es lo que atrapa los gases y los convierte a través de sus metales ricos. Convierte las emisiones en gases menos contaminantes y dañinos. Pueden apreciar ahí donde se está desintegrando. Vamos a ver. Prácticamente en todas las salidas de los cilindros tenemos lo que es la descomposición de lo que es el panal interno del catalizador. Así que, compañeros, platicamos con el cliente y nos manifiesta que por los precios con que rondan en El Salvador los repuestos, vamos a optar mejor por importarlo desde el extranjero, porque lo vamos a traer nuevo, original, a la mitad de precio que cuesta en El Salvador. Entonces, vamos nada más a despejar o a picar lo que es el catalizador, a dejar solo el recipiente, para mientras mandamos a traer lo que es el catalizador nuevo, probablemente tengamos una segunda parte de este video. Así que, vamos a picar, vamos a volver a montar, vamos a borrar códigos y vamos a hacer una última prueba para que ustedes vean la diferencia con un catalizador tapado y uno en buen estado, o ya haber retirado el tapón. Así que, vamos a seguir con el video. Bueno, ya terminamos de instalar lo que es donde iría el catalizador, porque hemos dejado simplemente lo que es el cuerpo, ya vaciamos lo que era el panal del catalizador, que el cual, cuando lo estábamos extrayendo para limpiar, tenía acumulaciones tipo piedra, que definitivamente no permitían recircular los gases del vehículo. Como ya les mencioné, el cliente, hemos tomado un acuerdo, vamos a importarlo desde Estados Unidos, original, completamente nuevo, a mitad de precio de lo que podemos hallarlo en El Salvador, y usado, con el riesgo de que no sirva o no dure nada. Así que, ya instalamos nuevamente nuestro niple, ya tenemos nuestro vacuómetro, ya aquí que va a encender el vehículo y nos va a venir a ayudar. a que hagamos la prueba. Recuérdense que estamos haciendo esto para verificar que la obstrucción era el catalizador. Así que, bueno, vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver si el reflejo... Ahí estamos. Vémosle. Una vez más. Compañeros, con esto corroboramos de que hemos resuelto el tema de la obstrucción. Esto que hemos hecho es, mientras esperamos que venga el catalizador nuevo, ¿Verdad? Vamos a poner su sensor, vamos a borrar código. Obviamente le va a encender un código de que el catalizador no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque el sensor 1 y 2 van a marcar iguales. No va a haber diferencia, pero el vehículo va a funcionar de mejor manera, ya que había perdido potencia de manera considerable. Así que, compañeros, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dar un me gusta, suscribirse, activar las notificaciones. Entonces, recuérdense que somos un taller que estamos en la ciudad de Santa Tecla. Quieras saber sobre nosotros, debajo del video les dejo el link para que vaya a nuestra fanpage. Nos dejen un me gusta. Si no, búsquenos en Waze, en Google Maps, como Racing Garage Automotriz. ¿Verdad? Estamos aquí para ayudarles. Somos un equipo especializado que nos gusta dar mejor resultado a nuestros clientes. No me queda más que agradecerles por su visita, en especial a aquellos que nos ven desde el inicio hasta el final, están pendientes de nuestro material. Para ustedes, soy Marlon Flores. Nos vemos en la próxima.